¿Qué lecciones nos ha dado 2016 para el mercado? El mercado siempre nos enseña algo y tal vez en el año 2016 una de las cosas que nos ha enseñado es que es cambiante, que se va reinventando y que al final no podemos dar nada por sentado. Hasta hace poco teníamos una especie de tótems de la bolsa, algo que parecía que no se podía cambiar nunca, tipo los agostos siempre son tranquilos en bolsa o lo más importante es hacer una correcta asignación de activos, pues ya hemos visto que a veces los agostos no son tranquilos en bolsa. Y en cuanto a la asignación de activos, sí, es verdad que es muy importante hacerlo, pero también es verdad que no ha funcionado últimamente esta asignación de activos. Lo que antes funcionaba ahora ya ha dejado de funcionar y podríamos decir que sí, que es efectivamente importante hacer una asignación de activos, pero meteríamos una coletilla, una asignación de activos muy flexible. Parece obvio, pero ¿por qué es necesaria esa flexibilidad que me comenta? Para empezar, porque estamos en un mercado ahora mismo que es bastante anómalo y los inversores se tienen que adaptar a él y también los gestores de fondos evidentemente se tienen que adaptar a él. Por ejemplo, si hablamos de renta fija, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos en un mercado de tipos muy bajos, como ya sabemos, con mucha inestabilidad de política y los gestores lo han pasado francamente mal para encontrar determinados tipos de activos que por un lado dieran rentabilidad y por otro lado mantuvieran un adecuado equilibrio en la parte de riesgo. Es curioso porque hemos pasado tal vez de un mundo, podríamos decir, rendimiento sin riesgo a otro de riesgo sin rendimiento. Entonces ya no vale la asignación clásica, como decíamos antes, de asignación de activos. Yo no puedo ser un gestor pasivo y esperar a ver qué es lo que pasa. Tengo que meter muchísimos más elementos en mi cartera, la tengo que tener muchísimo más diversificado para evitar esto. Y en línea con lo anterior, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchas veces en las carteras se han metido algunos tipos de activos que antes prácticamente no se tenían en consideración o no se tenían en consideración de manera muchísimo más residual. Y volviendo al tema de los tipos de interés, van a estar bajos un periodo de tiempo, pero no van a estar bajos para siempre, se irán subiendo. Esto va a traer cosas muy positivas, pero también va a traer otros impactos negativos en las carteras. Poco a poco es necesario hacer esta adaptación y cuanto más diversificadas tienen carteras, pues muchísimo mejor. ¿Qué es lo que ha funcionado bien en este entorno? ¿Qué es lo que se está demandando por parte de los inversores? Lo que se está buscando es, aparte de los activos tradicionales, también dame algo que sea, pues lo que acabamos de comentar, muy dinámico, que sea muy selectivo y por supuesto que sea también muy flexible. Dentro de este esquema que comenta Victoria, ¿encaja el Monde Rochil Bond Fund Allocation dentro de la composición que nos ha hecho Victoria? Encaja bastante bien, fundamentalmente porque es un fondo flexible de asset allocation, flexibilidad ante todo, y por otro lado porque es capaz de jugar la duración de la cartera con una horquilla muy amplia. Entonces, estos dos aspectos son importantísimos para un periodo como el actual, que tienes que estar constantemente moviéndote, tanto por el asset allocation como por la gestión de la duración. ¿Qué estrategias utiliza el fondo para lograr esta asignación dinámica? Son fundamentalmente tres. Una, evidentemente, es CARRY, es seleccionar bonos que con la idea del gestor, que por valoración y por cupones son perfectamente válidos para una situación como la actual. Por otro lado, evidentemente, la gestión de la duración tiene una horquilla de gestión de menos dos a más ocho y es precisamente esta gestión dinámica de duración la que le permite al gestor poder hacer una gestión defensiva en cuanto a posibles subidas de tipo de interés o incluso jugar rendimientos positivos en los diferentes momentos, zonas de las curvas de tipos. Y luego, evidentemente, y por último, una selección de bonos, un relative value bastante importante por la cual el gestor especifica qué tipo de bono y qué bono es el que más se adecua a su cartera. ¿Cuál es el objetivo del fondo? El objetivo del fondo es tener una rentabilidad positiva cualquiera que sea su periodo, o sea, su ciclo económico, en un periodo aproximadamente de tres años. Ya para terminar, ¿qué les gusta y qué no les gusta a los gestores del fondo? Bueno, actualmente los gestores están negativos con la deuda gubernamental, evidentemente no es un buen momento para estar posicionados en deuda gubernamental y son positivos con deuda corporativa. La deuda corporativa tenemos que tener en cuenta tres factores importantes que les está bien favoreciendo bastante. Uno es el macroeconómico, el microeconómico y la política de tipos. A nivel micro no nos podemos olvidar que la situación es bastante positiva, se están aumentando las ventas y cada vez las compañías son un poco más rentables, por tanto es un posicionamiento bastante interesante. Por otro lado, es verdad que en Estados Unidos, por ejemplo, no nos gusta demasiado la parte más corta de las curvas, de la curva americana, y por el otro lado, poder jugar un poco deuda emergente es bastante interesante, eso sí, de forma muy cautelosa. Pues muchísimas gracias a los dos por toda esta visión. Muchas gracias a ti. Gracias a vosotros. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com. Gracias. Gracias.